para empezar nuestro calentamiento lo primero que realizaremos será movilidad articular empezando por los pies y ejecutando círculos con los tobillos lo más amplios que podamos y siempre de manera controlada realizaremos 15 círculos con un pie y 15 con otro el siguiente ejercicio serán flexo extensiones plantares de manera que nos quedaremos dos segundos apoyados sobre nuestras puntas de los pies en este caso realizaremos 15 repeticiones con los dos pies a la vez y como digo de forma controlada seguiremos con flexo extensiones de rodilla y cadera intentando no llevar las rodillas al máximo grado de extensión y por tanto no forzar demasiado ni la cadera ni las rodillas abrimos un poquito las caderas separando los pies para realizar el siguiente ejercicio que serían círculos con las rodillas para el siguiente ejercicio mantendremos la separación de los pies que teníamos en el ejercicio anterior y realizaremos círculos con la cadera 15 veces hacia un lado y 15 veces hacia el otro lo más amplios que podamos y como digo siempre de forma controlada nuestro siguiente ejercicio van a ser círculos con los hombros empezaremos realizando círculos hacia delante 15 veces y seguiremos realizando círculos hacia atrás otras 15 veces intenta que sea de manera controlada y poner atención en que tus brazos rocen tus orejas es una referencia es una forma de poner atención en que realicemos los círculos lo más amplios que podamos para recuperar nuestra movilidad en los hombros el siguiente ejercicio serán aperturas abrir y cerrar alternativo unas veces por arriba otras veces por abajo y cerrar alternativo unas veces por arriba y cerrar alternativo unas veces por arriba y cerrar alternativo siguiente ejercicio arriba y abajo seguimos movilizando hombros seguimos con círculos con los codos 15 círculos hacia afuera 15 círculos hacia adentro intenta que los codos se queden pegados a tu cuerpo y mover únicamente la parte de antebrazos digamos del codo hacia las manos que no se te muevan los los hombros el siguiente ejercicio serán círculos con las muñecas y aplicamos la misma regla que en el ejercicio anterior intenta dejar los codos pegados a tu cuerpo y movilizar únicamente las muñecas como digo en todo momento círculos amplios y de manera controlada seguiremos con el cuello diciendo que no con la cabeza realizamos este ejercicio 15 veces despacio intentando no hacerlo demasiado deprisa para evitar mareos y pasaremos a los estiramientos dinámicos empezamos con 15 repeticiones de gemelo elevando la punta de los pies lo que son los dedos lo elevamos hacia el cielo e intentamos ir a tocar la punta de los pies flexionamos un poquito la cadera para agacharnos rodilla extendida e intentamos llegar a tocar la punta de los pies si no llegas no te preocupes hazlo hasta donde puedas el siguiente estiramiento dinámico es algo complejo pon mucha atención en las primeras demostraciones de este vídeo porque vamos a estirar psoas y aductores aquí tenemos estiramiento de psoas aductor izquierdo aductor izquierdo aductor de ambas piernas aductor derecho y volvemos a psoas esta postura le llamo yo la del mosquetero porque suele ser bastante fácil que la gente se lo aprenda de esa manera y lo único que hay que decir de este estiramiento dinámico es que es bastante exigente a nivel de estabilidad y equilibrio no hace falta separar tantísimo las piernas llega hasta donde tú puedas intenta eso sí que la rodilla no sobrepase la punta del pie y recuerda aspecto importante que cuanto menos abras es decir si no separas lo suficiente las piernas te va a resultar muy complicado mantener el equilibrio por mucho que pueda parecer lo contrario es decir debes asegurarte de que tus piernas estén separadas lo suficiente para que tú puedas mantener el equilibrio en este ejercicio y algo súper importante es que cuando estés estirando los aductores que son las posiciones digamos frontales tu punta del pie debe estar mirando siempre hacia adelante mientras que cuando estiras el psoas las puntas de ambos pies deben estar mirando hacia el lado que estás estirando tal como puedes ver en estas imágenes es un aspecto importante porque si no realmente esos músculos no estiran es muy importante el ángulo en el que se encuentran nuestros pies nuestro siguiente estiramiento dinámico será para el dorsal y te recomiendo exactamente lo mismo que en los ejercicios anteriores fíjate bien en las primeras demostraciones del vídeo para que puedas imitar bien la postura porque no es demasiado fácil lo reconozco ni demasiado cómoda pero nos vendrá bien sobre todo para calentamientos pre carrera de obstáculos y pre entrenamiento de fuerza de tren superior insisto en que son 15 repeticiones de un lado 15 repeticiones del otro es importante que pongas atención en que notes ese estiramiento justo por debajo de la axila que es donde se encontraría nuestro músculo dorsal por debajo de la axila y hacia la espalda una vez hemos terminado nuestro calentamiento general empezaremos con el calentamiento específico nuestro primer ejercicio será un remo con goma entre 8 y 10 repeticiones recordando siempre mantener una mínima flexión de cadera y rodilla y una activación de coria abdominal para que nuestra espalda se mantenga en una posición segura nuestro siguiente ejercicio será una patada de tríceps igualmente entre 8 y 10 repeticiones y es importante que trates de fijarte muy bien en la posición que mantengo durante todo el ejercicio activa bien tu core para evitar posiciones perjudiciales para tu espalda la mirada ligeramente al frente y en diagonal y la mano contraria a la que está trabajando apoyada sobre alguna superficie que nos dé estabilidad seguiremos con elevaciones laterales es muy importante activar bien el glúteo y el core abdominal esa flexión de cadera y rodilla de la que hablábamos y si expulsas el aire cuando elevas el brazo te ayudará a mantener esa activación de core para no curvar la espalda y hacerte daño igualmente eleva el brazo hasta donde tú puedas no hace falta que lo subas tanto como yo seguimos con sentadilla más press militar baja hasta donde tú puedas no es necesario hacer sentadillas profundas los pies deben estar separados un poco más de la anchura de nuestras caderas y con una ligera rotación externa de cadera con las puntas de los pies un poquito apuntando hacia afuera sobre todo pon atención también en las muñecas que no se te doblen, no se flexionen y tus nudillos de las manos estén siempre apuntando hacia el cielo algo súper importante también a la hora de colocarnos dentro y salir de la goma es realizar primero la sentadilla y una vez abajo nos salimos de la goma nuestro siguiente ejercicio van a ser unos fondos o push ups los puedes hacer con rodillas apoyadas o sin rodillas apoyadas dependerá de ti recuerda que tus manos tienen que situarse más o menos a un palmo de tu pecho esa es la apertura de referencia seguiremos con un mountain climber o escalador un ejercicio que es tanto de fuerza como de cardio y lo haremos 10 segundos en este ejercicio es importante que pongas atención a que tu cadera no suba y baje sino que se mantenga en un mismo sitio y para ello será importante que actives tu coreo abdominal y glúteo y por último para terminar nuestro calentamiento realizaremos una plancha estática con apoyo en antebrazos aguantaremos 20 segundos sin apoyar las rodillas aunque si necesitas apoyar las rodillas o aguantar menos tiempo no hay ningún tipo de problema recuerda siempre adaptar cada ejercicio a tus necesidades y capacidades espero que te haya gustado y te sirva de ayuda nos vemos en la próxima ¡Gracias!